DINEROS Y CORTINAS Los casos mencionados de vergüenza para Colombia se borran de la mente de los hijos de esta adolorida patria, con la gran noticia de rescate de los cuatro niños accidentados en la selva amazónica, por Juan Gómez Martínez. Algo curioso y grave pasa en Colombia. Se detectan bolsas y maletines con dinero, entregas de fajos de billetes por debajo de la mesa, y se presentan noticias que parecieran cortinas de humo. Desaparece un dinero guardado curiosamente en un maletín por parte de los jefes de gabinete del gobierno de Petro, Laura Sarabia. Dinero que no se sabe de dónde resultó, si fue declarado o, por el contrario, fue escondido en ese maletín para no dar explicaciones de su sospechoso origen y pagar impuestos por él. La implicada, la señora que fue la niñera del hijo de Sarabia, Mareldis Mesa, fue sometida legalmente al polígrafo oficial del Palacio de Nariño. Un oficial de policía, el coronel Oscar Dávila, coordinador de protección anticipativa en el Palacio de Nariño, quien participó en el tema del polígrafo, apareció muerto en su vehículo. Por otro lado, el desembajador de Venezuela y gran aliado del presidente Petro, el saltarín político Armando Benedetti, habló de 15.000 millones de pesos donados en la costa caribe para la campaña del presidente, y que no fueron incluidos en el informe de recursos para la campaña. Los casos mencionados de vergüenza para Colombia se borran de la mente de los hijos de esta doloría patria, con la gran noticia de rescate de los cuatro niños accidentados en la selva amazónica. Un nuevo triunfo y muestra de patriotismo y entrega de nuestras fuerzas armadas. Después de 40 días de búsqueda por tierra y aire, de recorrer miles de kilómetros por la inhóspita selva tropical, los rescataron con vida a esos cuatro menores que sobrevivieron a un accidente aéreo donde murieron los tres adultos que los acompañaban en el patírico vuelo. Siempre nuestros miembros de las fuerzas armadas dando ejemplo de entrega y patriotismo. Con ellos soldados, policías, marines y pilotos. Colombia tiene futuro. Se acercan unas elecciones regionales, un debate electoral donde elegiremos mandatarios para gobernaciones, alcaldías, diputados, concejales y ediles. No podemos votar por falsas promesas como nos ocurrió en Medellín, donde eligieron a un mandatario desconocedor de la ciudad, de su gente y de sus fortalezas y necesidades. Escojamos al mejor para rectificar el rumbo equivocado que ha tomado el actual mandatario. Cuatro años perdidos para el progreso y organización de la ciudad deberán corregirse con la elección de un alcalde de calidades excepcionales y de dedicación permanente para recuperar el tiempo perdido. Hemos acabado con los títulos de la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de las flores, la tacita de plata. El actual alcalde no entendió sus títulos y prefirió dedicarse a beneficiar a sus amigos traídos de otras regiones del país. Importó funcionarios para manejar a Medellín, tan desconocedores como él de lo que es el distrito y su gente. Llegó el momento de corregir el error cometido y de nombrar a quien sí conoce y entiende lo que es Medellín y lo que representa para Colombia.